No te pongas bruto Que te lave Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, se mata Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vele al lado mío Yo de aquí no me voy Si esta pa' mi ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca cometida Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al mal de gón por un caminito Ahora dicen que tú no me andas con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro cuando... Yo soy loca cometida Cuando me arrolla mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebes No te pongas bruto No te pongas bruto No te pongas bruto Por eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!